Final Fantasy X H.T. Remaster, episodio número 37, después de haber completado el templo de Bebel, Cinemática. Puedes agarrar tus taboos. ¡Hahahaha! ¿What's that? A faith. They join with the summoner and together receive the Aeon. Their human souls, imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. Yuna! Wait, don't come out! There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Of course it will. You are to stand trial. We're going to call him Bahamut Bahamut. But here's a very interesting point. Two points. First, the point is that this is a faith, a preacher. It's a soul in pain that I take through a ritual, introduced into a stone, impending to rest in peace. What's the point? What's the point? What's the point of narrative? But what's interesting is that, Taedus, you see? And Taedus, you know, that he's seen before. He's seen it! 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 videojuego te lleva, claro, Tydus entra y ve al único orador que ha visto hasta ahora, que es ese chiquillo y lo ves justo en el momento en donde tiene sentido que haya entrado, porque verdaderamente están en un momento de prisa ¿es Tydus aquí dentro? ¿sí o no? así que es muy bueno la verdad es que el videojuego no fuerza nada no es como, ah pues ahora mágicamente voy a entrar para ver a este orador no, lo que hacen es hay una situación de prisa en esta situación de prisa, que va a hacer Tydus ir a abrir la puerta y entrar a ver ahí una, no sé como ha entrado Auron though, supongo que lo habrá levantado con Kimari y habrá intentado entrar para ver un poco todo y cuando ha visto que ha caído ha dicho cosa tuya en fin, sigamos guardemos la partida vamos allá la corte de la corte de Yevon está ahora en sesión los oficiales de esta corte buscan nada pero la verdad en nombre de Yevon para aquellos en la prueba creen en Yevon y hablan solo la verdad Maester Kelk Ronso Summoner Yuna you have sworn to protect the people of Yevon true yes then consider you have inflicted dire injury upon Maester Seymour Guado conspired with the Albed and joined in their insurrection these are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon tell this court what possessed you to participate in such violence your grace the real traitor is Maester Seymour he killed his father with his own hands what is this haven't you heard not only that Maester Seymour is already dead it is a summoner's sacred duty to send the souls of the departed to the far plain Yuna was only doing her job as a summoner Grand Maester Micah please send Seymour now hmm send the unsent to where they belong yes maester send the dead hmm you would have to send me too what Grand Maester Micah is a wise leader even in death is invaluable to Spira enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living life is but a passing dream but the death that follows is eternal men die beasts die trees die even continents perish only the power of death truly commands in Spira there is there is there is the power of death is futile but what a sin I am a summoner my lord like my father before me I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings I am not alone are you are you telling me that too is futile Grand Maester Micah I am not alone all the people who have opposed sin their battles their sacrifices were they all in vain not in vain no matter how many summoners give their lives sin cannot be truly defeated their rebirth cannot be stopped yet the courage of those who fight gives the people hope there is nothing futile in the life and death of a summoner never futile but never ending hmm indeed that is the essence of the heaven the heaven is embodied by eternal unchanging continuity summoner no that can't be right those who question these truths they are traitors Lord Micah no that can't be right no that can't be right that can't be right no that can't be right no that can't be right and that can't be right y eso is Jevon la organización más putamente corrupta que lo único que espera es el ciclo de muerte ya está eso es todo el sacrificio para aportar esperanza pero lo único que hace verdaderamente generar un nuevo sin que vuelve a matar sin es eterno la muerte es eterna Jevon no reside en la vida reside en la muerte Jevon quiere que Sin siga existiendo porque sin el poder de la muerte de Sin Jevon caería porque no hay nada por lo que rezar, no hay nada que seguir, no hay nada que buscar es una religión es una iglesia, es una institución que se aprovecha de ello que vive de ello y ahí es donde Waka empieza a descubrir, wow quizás todo esto no era más que basura y es donde entran Auron que sabe todo esto desde el principio donde entran Taidos que es un extranjero para todo esto así que no tiene por qué seguirlo, donde entra Riku que es una albeda así que no tiene por qué seguirlo pero a quien de verdad le causó un shock es a Waka y a Yuna y a Lulu en cierto modo aunque Lulu es un poco más se cuestiona un poco más todo esto es verdaderamente Jevon y me encanta como lo narran porque tiene sentido es muy complicado hacer villano en los videojuegos creo yo los villanos no suelen pasar por más que un oh soy un malo maloso y quiero gobernar el mundo oh lo voy a destruir todo oh 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 temedme ya está eso es todo solo hay que ver sorry solo hay que ver la mayoría de videojuegos que he jugado últimamente Spyro es un gran ejemplo de esto Ganon en Ocarina of Time 3D es literalmente eso bueno y en general en Zelda ¿qué más? tenemos 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 claro aquí tengo buenos juegos los villanos en Skyrim están tan mal hechos que ni siquiera cuentan Final Fantasy 4 ¿qué quieren los villanos de Final Fantasy 4? pues lo mismo yo que sé tío Final Fantasy 3 misma cosa la oscuridad y no sé quién están obsesionados con la oscuridad y en fin ustedes me entienden ¿qué pasa? que en Final Fantasy 10 el villano los villanos en general que son Jevon o bueno en este caso este villano particular que es Jevon que es la institución de Jevon está bien escrita ¿por qué? porque la institución de Jevon lo que representa es el aprovechamiento de Sin como ciclo de muerte y del ciclo ellos ven ven en Sin la muerte que es totalmente eterna y no hay mayor poder que ser eterno verdaderamente si no mueres nunca no puede haber ningún problema por eso eso es lo que dice Kelky lo que dice el otro Kinnok dicen eso dicen Maika vale más muerto que que un Meister que esté vivo porque tiene más valor verdaderamente ya que es mucho más sabio mucho más más inteligente más lo que sea ¿no? eso es verdaderamente lo que hace Jevon vivir en la muerte y aprovecharse de la muerte y el ciclo de Spira por cierto Spira Spiral ciclo cycle algo así quiero decir Spira Spiral una espiral es como una especie de ciclo pero bueno lo que ocurre aquí en Spira es eso Jevon controla todo controla a la gente controla las vidas de la gente y va a controlar también a Sin porque cada vez que le da esperanza luego terminan muriendo tarde o temprano por Sin o por una muerte normal quién sabe pero quienes verdaderamente están aprovechando ese poder de la muerte no solo Sin para matar al resto o lo que sea sino también ellos desde su propia muerte son ellos es Jevon es Seymour es Micah ¿vale? eso es lo interesante sigamos ¿Verdad? 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 Man I hope Yuna es ok Hmm She's strong She'll make it She'll make it? What so she can die There we go Huh Summoners Come out Your sentence has been decided Sentence Don't you mean execution Really now What person would execute a dear friend You would Looks like you're next Next for what Get going Where's everybody else? Floating down there somewhere maybe ¿Y una diferencia tan bruta entre los doblajes de los personajes principales y los secundarios? Que lo entiendo pero wow ¡Oh! ¡Has conseguido! ¿Qué es nuestra frase? Creo que esperan que nos despedirnos y morir aquí ¡Ugh! Bueno, eso es una lana manera de matar a alguien ¿Quién? ¿Dónde está Yuni? No sé No sé ¿Sabes si deberíamos esperar por ella? Hmm Vamos esperar en el despedir Si hay un despedir ¿Qué es nuestro despedir? ¿Cómo es el ronso maestro? Parece que el muro de mi padre Trä incluye el Schale Música ¿Estás bien? ¿No? ¡No duele van, sir! Soft Heas Cuentos No No Estás ser de algún tipo de uso para nosotros, vivos. Ella ha distúrbido la orden de Yevén. Ella no puede ser permitida vivir. Entiendo. Dejadlo, Seymour. No hay nadie en la Vía Purifico que nunca ha sobrevivido. Pero siempre hay una pequeña oportunidad de que puedan... Dejadlo a los guayos en la vía, maten a todos los que aparecen. Señor, dejadlo conmigo. Primero tu padre, ahora tu hija. Permítame hacer esto porque ella es mi hija. Espera, también voy. ¿No confías en mí? ¿Te confiarías a un hombre que murió a su padre? Muy bien, como quieras. Muy bien. Pues estamos en un pequeño apuro, verdaderamente. Porque solo tenemos a Yuna. Ok, vamos. Además no tenemos mucho nivel en Yuna. Ya estamos un poco mal. Además solo tenemos disciplina por aquí. Pero bueno, tenemos a Bahamut, Dixion, Balfour, Balfour, Ifrit y Shiva. Simplemente quiero ver qué objetos hay. Hay Mega Poción, White Magic Sphere, Elixir, Black Magic Sphere, Lucid Ring, Skilosphere y... 10.000 kills. Verdaderamente no es tan dramático. Vía Purifico. Puede ser un lugar difícil de ver, pero bueno. Eh... Cuando se encuentran el juego, se siente el juego. Cuidado en los contros de los grandes. Blablablablablablablablablablablablablablablablabla. Venga a la fórmula, y luego venga al norte del aire para encontrar. Vale. Vamos a la derecha. Vamos para adelante. Voy a seguir la guía simplemente por conseguir los objetos, pero... Bueno. Y aquí está Kimari. Vale, entonces... Aquí está el verdadero problema de esta parte. Y es que... Eh... Solo podemos pelear con eones. Es lo único que tenemos aquí. Eh... Sin embargo... Este es un buen punto en el que poder utilizar a los eones. Y... Eh... Bueno. Cargar un poco su turbo. Que es la idea. Y aquí tenemos a Bahamut. Bahamut es el... Es el eón más poderoso. Eh... De los cinco iniciales, al menos. Luego en los opcionales hay eones mucho más poderosos. Pero de la historia es el eón más poderoso. By far. Muy bien. Pues... Lo que voy a hacer es... Acumular un poco aquí. Porque queremos tener cargado el turbo de los eones. Así que... Todo lo que pueda hacer. Cargar el turbo cuanto antes. Es bueno para nosotros. Hay que tener cuidado porque tampoco queremos que mueran. Vale. Eh... Vamos a utilizar electro plus. Un par de golpes nos deberían dejar a 800 ahora. Un poco menos. Eh... Vamos a retirarlo. Porque ya tiene el turbo. Es lo que queremos. Así que retiramos a león. Y ya está. Hay que tener cuidado verdaderamente. Eh... Porque tampoco queremos que... Yuna muera. Porque si Yuna empieza a recibir daño a lo loco. Pues va a terminar muriendo. Y no es... No es plan. Pero bueno. Aquí por lo menos se están forzando a hacer uso de las invocaciones. Dentro de lo que cabe. Más adelante también te forzarán a hacer uso de las invocaciones. By the way. Voy a poner... Ahora... Las... Animaciones de los eones en... En rápido. Todo el que está muy guay. En plan... Como cae esto ahora en Yuna. Y bla bla bla. Sí, esto está... Es una maravilla. Pero... Pero no es plan. Vamos a acumular un poquitito aquí. Sheba tiene la... Básicamente la ventaja en comparación a Mahamud de que se puede curar a sí misma. Uh, buen fallo. Uh, buen fallo. Let's go. Vamos a retirarla. Porque se puede tirar hielo a sí misma. Al igual que pasaría con Ixion y que pasaría con... Vale, 400. Es interesante. ¿Qué pasaría también con Ifrit? Belfort y... Eh... Bahamud son los únicos dos eones que no se pueden curar tirándose más en sí mismo. De los cinco principales. Aunque de los opcionales también. Creo que hay... Tres eones opcionales. Además de otra serie de eones. Pero bueno... De eones... Eones eones. Hay creo que ocho en el videojuego. Eons FF10. Eh? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Exacto. Vamos a cargarnos uno de estos. Solo para que... Yuna no pueda morir. Vamos a acumular. Ah... Podría intentar acumular de nuevo. Creo que puedo acumular de nuevo. Creo que no moriría por un acumular. Juraría, vaya. Vale. No pasa nada. Pero tener los eones con los turbos cargados es muy, muy útil. En este punto. Y si quieres tener a Yuna también con el... Con el turbo cargado de los eones. También es una buena idea. Via Purifico, por cierto, tiene una de mis canciones favoritas del videojuego. La canción de Via Purifico es una maravilla. Verdaderamente... Mmm... ¿Qué canciones me gustan de este videojuego? Me gustan todas, ¿no? Pero... Las que más me gustan son Spin and Scenery. Como pueden haber comprobado con mis outros. No de este canal, del de gameplay. Sino del de críticas y mejores momentos. O de cualquier crítica y mejor momento que haya en la lista. En la playlist. Esto es como agua. No lo sé. Me ha hecho como 700 de daño. Así que puedo acumular de nuevo. Ah... 600. Puedo acumular de nuevo. Luego tendré que ir a un punto de guardado para poder... Guardar. Guardar. Recuperar a mis eones, vaya. Guardar también. Vale. Y solo queda Belfort. Que Belfort... Si queremos podemos dejarlo. Pero... Da igual. Creo que es mejor así. Por cierto. Si has subido a todos tus eones y todo el rollo. Es decir. Si te has dedicado a encontrar objetos para darles nuevas habilidades y tal. Ahora es un buen momento. Ahora van a brillar los eones. O si has decidido grindar a Yuna. Que también es bastante interesante. Anyway. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Oh, las canciones. Me gusta Sphere and Scenery. Me gusta el tema de Auron. Es la polla. Me gusta... Vía Purifico. Me gusta... A Fleeting Dream. Eh... Me gusta... Susan Arkan supongo. Que estoy un poco cansado de escucharlo porque... Siempre que es como... Las mejores canciones de Final Fantasy X. Y todo el mundo pone... Siempre... Susan Arkan. Que lo entiendo. Pero cansa. Vale. No debería morir aquí. Si tiene un Electro... ¿Mato? Si no mato a lo mejor estoy en un lío. Pero... Oh. No esquiva por favor. Puck. Madre mía. A ver fuerte quiero. Ha sido un low road into... Into Mins. Madre mía. Vale. Ya está. Que madre... Yeah. Un segundo. Vamos a utilizar... Magia. Vale. Perfecto. Yuna. Desculpe que te dejamos sola. No. No. Está bien. Y obviamente tenemos un cofre por aquí. Que tiene una omnipoción. No. 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 ¡Gracias!